Bueno, ¿qué tal si miran esto, eh? Miren, es imperdible A mí no me apura nadie Mirá, para apurarme a mí tiene que tener muchos huevos Muchos huevos tiene que tener Muchos huevos tiene que tener Y no están preparados para tener tantos huevos Yo estoy solo Yo estoy solo en todos lados Yo no llevo ninguno atrás mío Cuando te tengo que encarar, no necesito que haya un amigo mío Te encaro estando solo No tengo ningún problema Pero bueno, este señor Que se ve que le molesta, que le digamos muchas verdades Bueno, me dijo unas palabras Que no correspondían Y cuando me dijo Lo agarré aparte Le dije, vení que quiero hablar a solas con vos Vení, vení, vení Vení, vení Lo agarré aparte Le dije, vení que quiero hablar a solas con vos Me dijo No te va a convenir Si va a armar un kilo Hombre, vosotros Y cuando me dijo así Lo invité a un costado Y le dije, me operan de la cabeza Pero no de otros lugares Y lo invité Nos hacemos unas cosillas Se metió dentro del hotel Quedé Quedé con bronca ese día Perdona, me lo invité a pelear Las cosas pasan Lo invité a pelear Lo invité a pelear Ahí empezó Yo le dije, vamos a un costado a los dos solos Y se metió para dentro del hotel Con eso te digo todo ¿De quién estamos hablando? ¿Qué pasó? Después justo me encuentro ayer en la escalinata Ahora, esperen, esperen No sean impacientes No sean impacientes Lo volví a ver Lo volví a ver Cara a cara Y yo lo caré Y le dije, si te Sí Sí, en el mismo hotel Bueno, para qué Esperá un segundo Y no me encabró nunca Para aquel que se perdió la primera parte de la historia Nosotros ya sabíamos Que Ricardo Caruso Lombardi En sus vacaciones Sí Iba a convivir Por llamarlo de alguna manera Claro Con los árbitros Exactamente Que están de pretemporada En Mar del Plata En Mar del Plata Con todos Todo 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 Manocrat Con todos Con todos los árbitros Incluso con Con todos La parte más alta Incluso con las máximas autoridades Máximas autoridades La máxima autoridad De los árbitros Es Te aclaro algo El que te encaró El que te encaró Vamos a sacar la palabra árbitro Y vamos a poner la palabra Beligoy Beligoy No, no ¿Está bien? El que maneja todos los árbitros El que maneja todos los árbitros Ahí está, perfecto, listo El que maneja todos los árbitros O sea, yo entiendo que Caruso Invitó a pelear a Beligoy Vení, decíle que vengas No Voy Dale Te alejá Vení, dale Cuidado Se aleja, ¿no? ¡Ponelo! ¡No! No se pelearon Y cuando Beligoy estaba con otra gente Se quiso pelear Yo interpreto eso que dice Caruso Me explota el teléfono Me explota el teléfono Sí, sí Me explota el teléfono Todo san... Viste cuando están en la oreja Todo sanata Todo sanata Esperaba Nunca le digo Cuando estoy solo Vení, vamos que estamos solos Bueno, no quiso Porque él nos corrió ¿Vos te portaste mal con él? ¿Vos pensaste que te portaste mal con él? No, no No, no Está enojado por lo que hablamos nosotros de él y de los árbitros Hablemos en serio ¿Te tuvieron que separar? Y sí Es más o menos En parte sí Y sí En parte sí Sí, claro Sí, me tuvieron que separar Y te digo algo ¿Te tiraste alguna mano? ¿Sabés por qué no reaccioné? Porque quiero muchísimo Porque quiero... No, no llegué porque conté hasta 10 ¿Sabés por qué? Porque soy muy amigo Soy muy amigo Amigo de sus amigos De la gente Y soy muy agradecido de la gente Por respeto Hacia la gente del balneario Hablemos en serio ¿Te tuvieron que separar? Y sí En parte sí En parte sí Sí Claro Sí Que te firme Que te firme No, el gorro Que te firme